Matilda deslumbró con su estilo tomando el té en Palacio Duau, el tierno posteo de Luciana Salazar. El último domingo, Luciana Salazar compartió varias postales de Matilda tomando el té con pastelitos vestida de gala. Mamá e hija disfrutaron de los manjares del Palacio Duau, ubicado en el Park Yat, como acostumbran en algunas de sus tardes libres. Siempre con un look impecable de outfits combinados, le dieron la bienvenida al otoño con piloto para la lluvia y anteojos de sol. La nena posó ante el espejo y deslumbró con su carisma ante la cámara. Flavio Mendoza y Ana Rosenfeld, amigos de la familia, le dejaron su cariño a Matilda. De hecho, la niña tuvo una invitación directa para Dionisio, el hijo del artista. Tomemos el té con Dios, propuso. Además, en su cuenta de Instagram compartió las más tiernas postales mostrando su look y su carisma. Su mamá, orgullosa, la retrató tomando delicadamente el té. Luciana Salazar le da a su hija Matilda la mejor educación y la forma en diversas áreas. Para que la niña puede desenvolverse con libertad en cualquier ámbito de la vida. Desde hace un tiempo, la mini influencer toma clases de piano y le va muy bien. En las últimas horas, la modelo y conductora grabó de infragante a Light Baby ensayando con su profesora. Mami escondida escuchando a Matu en sus clases de música, escribió Salazar mientras filmaba detrás de una puerta a la pequeña con su profesora. Para Luciana, la educación de su hija es algo primordial, y es por eso que entre sus posibilidades eligió un colegio americano. Matilda arrancó el colegio en febrero. Tienen el mismo calendario que en Estados Unidos. Ahora está haciendo salita de cuatro que la termina en junio y en agosto entra recién a preescolar, comentó en diálogo con gente.